de Cine por Internet con transmisión de televisión en vivo homocinephilus.com y cine3.com Nos da muchísimo gusto saludarlos como siempre y vamos a proceder a una entrevista con Sara Hodge quien es la directora del GIF que es el Guanajuato International Film Festival y en español el Festival Internacional del Cine de Guanajuato y estamos bueno después de una conferencia de prensa en la que ha dado a conocer noticias muy importantes que va a compartir con nosotros Sara, que gusto saludarte como siempre Muchas gracias por este espacio y pues muy contenta para estar aquí como siempre Oye pues las noticias son muy alentadoras estamos en la Ciudad de México en un hotel concepto aquí en la Colina Roma y evidentemente bueno pues quisiera que compartieras con el público de homocinephilus y de Cine3 esta conferencia que acaba de suceder y que sin duda bueno pues es muy importante para la próxima edición del festival que según entiendo bueno tiene velitas de pastel un gran vestido de quinceañera tú te vas a poner con esos moños maravilloso todo Sí, estamos muy contentos este año cumplimos quince años somos quinceañeros y pues vamos con toda la fiesta estamos celebrando en grande y es más rico porque somos quinceañeras en la apocalíptica entonces bueno, bueno hacer así una gran celebración ya estamos saliendo socialmente todo lo que significa ya somos maduras y con más cabezas supuestamente vamos a ver cómo nos va pero ya estamos listas para la sociedad y bueno es una gran oportunidad para jugar jugar con ese concepto y el año que es el 2012 que si no se acaba el mundo pues por lo menos hay una esperanza que hay cambio que hay un parteaguas y ojalá es todo para lo mejor y es lo que vamos a estar revisando Pues en los quince años de un festival de cine tan importante como el de Guanajuato tan cálido tan amistoso tan amigo de Homo Cinéfilos y de Cine3 le tenemos un respeto a Sara Hodge evidentemente el país invitado es Holanda y como siempre tienes un surtido de alternativas de posibilidades y de ofrecimientos para el público y para la industria del cine en México y en el contexto de los festivales Sara Sí, pues Holanda tenemos una larga relación con Holanda como festival han tenido éxito como ganadores en el marco del festival la calidad de su cine pues es mundialmente reconocido tiene una gran historia también cinematográfica entonces esto vamos a conocer más a fondo de su cine holandés empezando con sus primeros películas épocas de reconocido de su cine nuevas tendencias todos los formatos corto, largo, documental proforma su música transcienden mucho en lo que es el arte contemporáneo y lo que es el modernismo que también vamos a conocer y disfrutar es un país que ha desarrollado fondos no nada más por su propio cine pero para participar en el cine mundial son grandes fans de coproducir con Latinoamérica con México en particular estaremos trabajando en lo que es el ámbito de industria la coproducción estamos organizando con IMSCINE con I-Institute que es como el IMSCINE de Holanda el foro bilateral que siempre es un evento de mucho interés en el marco del festival donde hablamos cómo hacemos negocio en México y cómo hacen negocio en Holanda a ver si podemos hacer negocio claro pues sí y el motivo de la conferencia también fue para anunciar la selección oficial para la convocatoria explícanoslo por favor Sara si estamos convocando lanzando la convocatoria el día de hoy estamos convocando cortometraje experimental animación y ficción de 1 a 30 minutos con un año de producción 2011 a 2012 este abrimos la convocatoria hoy y la cerramos el 15 de mayo también estamos convocando documental corto y largo y el área de competencia largometraje mexicana y largometraje internacional pero opera prima entonces es la la primera debut directorial este del en largometraje y estaremos recibiendo aceptando vamos a recibir miles de películas pero estaremos aceptando 8 largos nacionales y 8 largos internacionales en competencia y en documental son como 4 programas de documental que los números varían de acuerdo a lo largo de los documentales y son 5 programas de de cortometraje internacional y 2 programas nacionales pues miren ustedes dicen que para que un festival amarre debe tener por lo menos 5 años de duración pues evidentemente la edad adulta madura del festival de cine de Guanajuato internacional para ser exactos pues ya triplicó esa esa prebenda que le exige la industria del cine de México tiene 15 años y eso habla del vigor de la inteligencia y por supuesto de la solvencia moral y profesional de Sara Hodge que es su directora y evidentemente bueno pues ir sorteando todos los problemas retos y desafíos que va obligando a vencer en torno a este festival pero también una gran amistad una gran cordialidad y sobre todo bueno como les digo el vigor de esa señora que recorre todo el mundo supimos que estuviste estuviste en Busan en Corea del sur como jurado y evidentemente bueno también quisiera que nos platicaras un poco de esto y que más puede esperar el público de la próxima edición quinceava o decimoquinta o quinceañera para ser exactos de el GIF por favor Sara pues si estuvimos en Corea participé en el festival asiana como juez es parte de la relación y las amistades que cautivamos con Corea como país invitado y nos invitaron a participar en este festival y estaremos invitando su director de este festival al GIF a participar en el jurado de este año que es uno de los actores más famosos de todo Asia y sin duda el actor más famoso de Corea y él está aceptando nuestra invitación a estar acá con nosotros este año y después de Corea me fui a Doha me fui al al festival de Tribeca en Doha en Qatar y fue toda una experiencia también impresionante acercamos a lo que es el cine árabe y lo que es los Arab Hermits los eremitas árabes este que apenas están desarrollando pues infraestructura cultura arte era una cultura nómada y ya pues los demás los más ricos del mundo y ya creando todo una infraestructura de cultura y de arte y hay chavos jóvenes acercando cine empezando a trabajar en el cine y historias árabes entonces eso fue muy interesante conocen el trabajo del festival conocen este el trabajo de los proyectos de documental que realizamos el real universitario y pues disfrutamos mucho de esta invitación y pues regresamos y a chambear y preparar el festival para este año viene muy bien estamos pues ahorita ya sabes en la invitación y sabemos quienes pueden venir ya muy cercano al evento estas fechas apenas estamos viendo cine convocando cine cerrando con el país invitado buscando nuevas oportunidades siempre traemos los ojos abiertos y los oídos abiertos buscando novedades para México para Latinoamérica y formas de reinventarnos obviamente en el ámbito de industria pues nos interesa muchísimo la distribución de cine en México de la exhibición estaremos tocando este tema en nuestros think tanks y nuestros paneles estamos creando un espacio para críticos de cine en el marco del festival estamos creando un espacio específicamente con una atención particular para críticos de cine nacionales internacionales va a ser un grupo pequeño y elite adentro del del festival y en este proyecto de residencias en Autoráfrica que estamos desarrollando uno de los temas que estamos tomando es la crítica y crear una educación para la crítica en México y filosofías y tendencias y el intercambio con críticos mesas de debate espacios públicos y es parte en ese rango estamos creciendo para el 2002 pues ahí está como siempre muchos proyectos es una mujer Sara Hodge muy inteligente muy vanguardista y la respetamos la admiramos muchísimo por el respeto que también le prodiga a Amos Cinefilos y a Cine3.com Sara queremos felicitarte y agradecerte por esta entrevista y pues manifestarte nuestro apoyo nuestro cariño y estamos en contacto a lo largo del año para asistir al festival y por supuesto para colaborar contigo no pues yo agradezco esa colaboración la verdad la sentimos como parte del equipo ahorita nos están apoyando no sé si ya registraste tu ganador en Facebook pero pero nos apoyó con como jurado en la selección de unos pequeños historias que están concursando para asistir a un un curso de guionismo y agradecemos el apoyo sentimos la confianza de involucrarles en las actividades y y confiamos en sus conocimientos y y su juicio para ayudarnos en esta selección hemos ya enviado nuestra respuesta lo hicimos a través de un correo electrónico directo a Yasmín Portugal ah muy bien y entonces este pues no me copiaste no no si te copié te copié a ti le copié a todo mundo no me faltó Ernesto porque no tengo el correo pero le copié a todo mundo si no estamos en la jugada y bueno pues siente la confianza de adquirirnos en este panel de críticos de claro de este asunto ahí viene ahí viene su nombre yo lo sabía yo lo sabía Sara muchas gracias de verdad estamos muy contentos te deseamos lo mejor de las suertes Marcela Torres Maya y mi esposa mi socia mi cómplice en este asunto te mira y te quiere muchísimo igual igual que yo te deseamos la mejor de las suertes eso te aguanto porque me toca ver a ella y ella me suaviza suaviza la cosa y dije dejamos ir al festival bueno pues nada más no de verdad es que bien ustedes aquí es un asunto evidentemente de meritocracia y evidentemente que donde es femenino el asunto créanme que así es y nosotros lo aceptamos con mucho gusto y con mucho ni modo verdad Ernesto y yo es muy inteligente Ernesto y yo solamente guardamos silencio exacto esos son los hombres más inteligentes si exactamente nos dejen pensar que llevamos las riendas y las llevan efectivamente verdad Ernesto las llevan efectivamente las riendas sin ningún problema ahí está Ernesto ven Ernesto a saludar a los amigos de Homo Cinéfilos y Cine3 por favor no quédate Sara quédate si por supuesto lo hacemos un lugarcito no se lo chiquitos Ernesto muchas gracias por esa entrevista me trajita con engaños pues Ernesto es un integrante muy importante del Festival Internacional de Cine de Guanajuato es esposo Sara Hochi está pegado hombro con hombro como un hombre inteligente apoyando a la señora de la casa a la directora del festival pero también hombro con hombro Ernesto la verdad es que comenzamos primero el festival el festival es más viejo que el matrimonio digamos que el matrimonio es una consecuencia de estar tanto tiempo juntos Sara pensó que casándose conmigo iba a liquidar la deuda que tenía de diseño pero la encresentó y déjenme decirles que bueno el periplo de viajes de estos señores es impresionante ya nos comentaba Sara Doha Qatar evidentemente el Festival de Cine de Puzán que es una cosa de lo más sofisticado y estás ahí al pie del cañón Ernesto si no siempre puedo ir con ella porque yo tengo tengo un negocio y esto no es negocio este entonces este me doy para poder estar juntos aprovechamos que además si trabajamos mucho 24 horas con el con el festival cuando Sara se levanta a las 4 de la mañana preguntarme sobre que faltó una postal digo haz una cita por favor hoy hoy lo desperté con una invitación que se nos olvidó hacer dije haz una cita con yo creo Ernesto es mucho más el apoyo el cofundador del festival lleva lo que es todo el desarrollo de la imagen del tema de la promoción de todos los documentos escritos el editorial el libro este año todos los años y la verdad él es el alma del festival es esa buena vibra que reciben viene de Ernesto y toda la friega y la organización y la mala onda viene de este lado policía bueno policía malo pues ven ustedes esto es una prueba del clima que prevalece en el festival internacional de Cine de Guanajuato que es la próxima edición cumple sus 15 años y estamos muy contentos le damos las gracias por esta maravillosa calidez y esta confianza que tienen con homocinéfilos con Cine3.com le respetamos su trabajo hemos estado participando y trabajando con ustedes desde que arrancaron vimos luego luego la importancia hemos hablado de esto en entrevistas que la gente no entendía la potencia de internet y bueno ya ya es la potencia entonces ya la nota sale aquí y se defunde en medios tradicionales ya los noticieros sacan salió en Facebook y ponen la pantalla o en Twitter exacto exacto y ya los medios los vemos con los periódicos más ya el periódico digital es la nota y el resumen va en impreso entonces ustedes lo vieron mucho antes arrancaron mucho antes y pues ya está la infraestructura ya está el público ya están como líderes y es ser visionario pues ahí está por eso los queremos tanto porque la verdad es que mientras que nosotros tenemos que luchar para que otros señores nos reconozcan les expliquemos cuál es el fenómeno ellos lo tienen bastante claro y nosotros también lo tenemos claro y por eso la relación es absolutamente interesa déjenme nuevamente manifestarles de parte de la señora Marcela Torres mi esposa y su servidor Fernando Bañuelos nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos para que el festival corra con el mismo éxito que corre siempre gracias gracias muchas gracias ahí los esperamos un abrazo nada más repitan al público la fecha tentativa del festival no la fecha definitiva es 20 de julio al 29 comenzamos en San Miguel de Allende cinco días y luego cinco días en Guanajuato toda la información un abrazo